No será la primera vez que Tigres llegue al Mundial de Clubes, pues David Oliva y Sergio Almaguer le dieron ese toque regio a Brasil en el 2000. El Popeye Oliva recuerda la justa en la que se disputó con Necaxa, que le ganó al Real Madrid en penales y ganó el tercer lugar del Mundial. Gracias a Dios ahí hubo presencia regia, como comentas, ya que el potro es de aquí, de la ciudad de Monterrey, con un servidor. Y sí, nos tocó esa fortuna de estar allá en Brasil, y la sede fue Río de Janeiro, donde nos tocó a nosotros, a Necaxa. Estar ahí dos regios, ahí con el club Necaxa, representando a México a nivel mundial y representando aquí a la ciudad a nivel nacional. Una exigencia muy dura, ya que te enfrentas, obvio, a los mejores equipos del mundo, a los mejores clubes. En esa situación a nosotros nos tocó enfrentar al Vasco de Gama, al Real Madrid, al Manchester United y al São Paulo. Son de los equipos que nos enfrentamos y la verdad de mucha calidad, mucha calidad y campeones en cada zona del mundo. Cada equipo de esos que te menciono, fue un Mundial muy importante y muy entretenido para la gente. Por su pasado Tigre, Oliva se sintió orgulloso porque el equipo llegó al Mundial. Tigre, Oliva, con toda la mentalidad de que pueden lograr algo importante, que creo que lo pueden lograr, y que no hay mañana. Ellos tienen una gran identidad, un gran desenvolvimiento siempre. Los Tigres saben a qué juegan, que es una gran ventaja. Entonces que vayan y lo transmiten allá, lo aterricen y hagan cosas diferentes en ese torneo de que no hay vuelta de cuidar el cero, que voy por el triunfo y a sacar ese boleto que se hacía de llegar a una final un equipo mexicano.